Hola a todos, este es el día número 7. Hoy me toca ir al gimnasio. Miren cómo está el día, lloviendo, lloviendo y lloviendo, pero eso no me va a parar, así que me voy para mi gimnasio. Bien, entonces, pues hoy voy a hacer más velas aromáticas. Creo que ya con mi website me falta un poquito, ya lo voy a dejar hasta ahí hoy y pues mañana sigo en eso. Tengo que enfocarme en las otras metas, así que vamos a darle más tiempo a las otras cosas, porque el tiempo que yo tengo es muy limitado. Es cuando la niña o está muy entretenida jugando con su hermana o está durmiendo, o sea que no es tan fácil conseguir el tiempo. Así que voy a aprovechar al máximo ya que la niña se durmió, así que bueno, pues los dejo y ahorita le publico todo lo que he hecho en el día de hoy. Bye. Aquí le muestro cómo yo creé el website. Acá se pone el tipo de website que queremos y acá se le pone el cómo le quieres llamar al website. En mi caso, yo le voy a poner Mac Inspirations, que así es el nombre pues de mi negocio. Aquí puedes seleccionar cuáles secciones quieres en tu página. Yo estoy seleccionando portfolio, blog, Instagram feed, déjame ver qué otras más. Oh, sí. Y programas online porque quiero ver si pongo algunos ahí cursos. Bien, entonces, mira que te dice si quieres uno predeterminado. Ahí yo le di. Acá te sale para llenar unos datos. Bien, entonces, ahí pues ponemos todos los datos que nos piden del negocio. Bien, pues sí ha quedado. Bien, entonces, ahí pues vemos los diferentes tipos de estilos que podemos elegir. Elegí este. Clean. Y pues ahí nos da tres opciones de cómo quieres que se vea tu website. Tú eliges el que te guste más. Y pues ya ahí luego te lleva a una página que se puede editar ese website. O sea que, por ejemplo, si a ti te gustó el estilo, pero quizás no te guste ese verde. Bueno, entonces tú lo puedes cambiar. Puedes cambiarle las fotos, obvio, el texto. Y así es totalmente editable todo y bien fácil de hacer. Yo realmente lo recomiendo por eso. Aquí son algunas secciones que quieres poner en tu página. Son básicamente las normales. Y pues ya le damos a Nest. Y así ya nuestro site va a estar listo. Miren ahí cómo quedó. Ya entonces, como le había dicho anteriormente, solamente lo editamos.